Nuestro equipo de prensa de Central Noticias también logró dialogar con periodistas de nuestra provincia, quienes nos dieron detalles del trabajo que realizan a diario y la sacrificada labor del ser periodista. Saludarte y saludarlo a todos ustedes, si es cierto, este es un camino en la que la comunidad debe entender el trabajo que cumple el periodista en la sociedad, así como el médico, el arquitecto, el ingeniero, el docente, el periodista también cumple su rol en la sociedad y su rol es formativo, es orientador, es investigador, es difusor de pensamientos, ideas, es un gran conciliador en la medida que esté predispuesto a ello y saludar a todas las personas que de una u otra manera utilizan justo los medios de comunicación para informar. Pero hay algo importante, que esa información no solamente tenga la objetividad, sino que el respeto, que es un valor importante inculcar en esta sociedad. Es una profesión muy arriesgada, pero a la vez también sacrificada, pero que trae muchas recompensas. Una de ellas es que de repente el público a lo cual se dirige un periodista esté atento a recibir información y educación. La gran satisfacción que recibe todo periodista en la sociedad, por ejemplo, es el reconocimiento del lector, del oyente o televidente. Ellos son los que evalúan el trabajo de quienes hacemos comunicación en los medios. Si es cierto, ese riesgo tiene que estar compensado con la capacitación que permite, así como tienes el derecho de informar, también cumples con un deber ante la sociedad. En esa medida hay muchas personas que han elegido y que con orgullo manifiestan, somos periodistas y somos periodistas porque apelamos a nuestra conciencia para actuar siempre en favor de todos. Bueno, saludar primeramente a los colegas en su día, así también saludar al alcalde provincial por los momentos que se ha dedicado el día de hoy para saludar a los periodistas. La masa necesita enterarse, como ya lo dije, la masa nosotros nos debemos al pueblo y el pueblo es el que debe enterarse de todo lo que se está haciendo en este momento por la provincia de Chincha. ¿Y el periodista? Realmente, a todos los periodistas del Perú, que pasen un bonito y feliz día y un abrazo por su intermedio a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos ustedes en Canal 2, un feliz día del periodista y a todos los periodistas de la provincia de Chincha. Bueno, como verás, este es un día para reflexionar, seguir trabajando, mejorar cada día las comunicaciones y cumplir verdaderamente lo que debemos hacer, educar a la población, transmitir mensajes que vayan en beneficio de las mismas y somos una bisagra entre las autoridades y la población. Eso es prácticamente la labor que tenemos que hacerlo. Hay un tema muy importante de Cumple Periodista, de no parcializarse, en este caso, ante una información, siempre brindar las dos partes de una información. Eso es lo que debe ser una objetividad, ¿no? Porque tú te tienes que acercar más a la verdad y la verdad, pues, tienes que ir a las dos partes cuando hay un tema en conflicto o alguna denuncia, al denunciado y al que denuncie. Entonces, la población es la que va sacando las conclusiones prácticamente de lo que dicen los actores que son la noticia, pero muchas veces hay un tema parcializado, manejado, manipulado y eso no es bueno para la población. Feliz día, Luz Córdoba Pecho. Para ustedes también un abrazo y sigan trabajando con veracidad.